Familiares, amigos y compañeros de trabajo del abogado Carlos Ernesto Paredes, de 35 años, ultimado cuando se encontraba próximo a su residencia celebrando el triunfo del Licey, esperan que el caso llegue a las últimas consecuencias. Paredes laboraba en la Procuraduría General del Sistema Eléctrico. Por el hecho se busca a un hombre solo identificado como dólar. Varias versiones se manejan en torno a este caso, entre estas que fue en venganza por un conflicto que tiene el dólar con un hermano de la víctima. El mayor ejemplo que se pueda dar, el ejemplo es poner un alto a esto, porque esto es una realidad. Esto no es un cuento de cuando tú lo ves en la noticia, que tú lo ves y tú te dices wow, pero cuando eres tú el que está en la noticia, viendo el daño que han hecho tanto humanos como para la sociedad. Estamos muy preocupados por todos estos flagelos que día tras día nos siguen a nosotros, atropellando nuestro diario vivir. Y queremos que las autoridades sigan poniendo todo su empeño en que hechos como este, pues de verdad puedan seguir resolviéndose y que se le dé todo el peso de la ley a cada uno de esos asesinos. Eficiente, un servidor honorable, serio, respetuoso. Nosotros no vimos en él ningún tipo de problema. En otro orden fueron sepultados en el cementerio Cristo Salvador los restos del general médico retirado de la policía, José Francisco Minervino Toribio, asesinado mientras se ejercitaba. Por el hecho fueron acusados Yondely Romero y otro identificado solo como Chiquito, quienes murieron durante un enfrentamiento.